El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavaba en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, dando comienzo a la que se conoce como la Reforma Protestante, cuyos efectos trascenderán mucho más allá de lo religioso. Un cambio que superó las barreras de lo religioso y se convirtió en una transformación social que hoy se reivindica. Más de 50 representantes de las iglesias evangelistas de Alicante se han dado cita en este encuentro, que se celebra por primera vez en el Ayuntamiento. Esta corporación en pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional, única y sin precedentes en todo el país. Alicante fue absolutamente pionera. Pionera en el compromiso de difundir y poner en valor la aportación histórica protestante y combatir los posibles prejuicios entre la administración pública y la sociedad civil. Y apoyar a la iglesia evangélica, que durante cinco siglos ha luchado por las libertades y los derechos que hoy disfrutan. La colaboración entre ciudadanos y los valores que nos unen deben ser la base de una convivencia basada en el respeto, el conocimiento y la solidaridad. Convivencia que se pretende ejemplificar con esta celebración y que comience a ser un escrito común en la historia de Alicante. Podamos seguir escribiendo esta historia juntos y aquí estamos como pueblo cristiano, evangélico, a disposición en todas las áreas que podamos ser útil. Un día histórico que defiende la libertad religiosa y el rechazo a cualquier tipo de discriminación por motivo de religión o creencia.